Hola a todos y todas, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla, Heresia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo a través de Tele y Radio América, eso es Canal 45 y 12, no, 12 no señores, Canal 45, me he quedado con el chip otra vez, parece que par de días estando fuera, como que volví otra vez, pero no, es Canal 45, desde a finales de agosto estamos con esa transmisión, pero también los que nos están viendo en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo a través de Televisión Dominicana, Televisión Dominicana, que es la señal de quienes nos ven fuera del país, pueden encontrar este contenido en el horario que han preparado para cada uno de ustedes. Agradecidos infinitamente de la fidelidad de su sintonía. También los que están en las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad que cada día va creciendo, una comunidad a la cual le pedimos que igual usted se pueda suscribir, que pueda compartir el contenido de este programa y que también les invite a esa misma gente a la cual usted le comparte el contenido, pues le diga que se puedan suscribir al canal para que les lleguen las notificaciones, para que les lleguen los, el material que aquí preparamos para esta audiencia que es tan importante. Agradecimos, agradecemos también a quienes a través de las redes sociales, porque pueden seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles Instagram ex Facebook, y a mí me pueden acompañar por supuesto a través de mis plataformas en arroba o glavetiza, eso es ex e Instagram. Gracias, gracias infinita. Hoy es un miércoles de mucha información, la verdad que sí, que estaba tratando un poco de ver cómo vamos a dosificar lo que queremos compartir con ustedes, porque hay informaciones súper relevante del acontecer nacional, sobre todo lo que tiene que ver con las reformas. Ayer en el Congreso de la República, ustedes saben que la Asamblea Revisora ya se ha reunido y han aprobado en primera lectura lo que ha sido este proyecto de reforma constitucional que quienes estuvieron viendo la transmisión pudieron ver varios momentos donde hubo estas intervenciones de los legisladores. Hay, digamos, esta diferencia marcada entre los de la oposición y el partido de gobierno, que ya ustedes saben que tiene una posición consensuada, que tiene unos planes o unos proyectos que ya han sido, digamos, desde la línea partidaria definidos como tal, y de hecho se están dando los pasos de cara a mantener esta propuesta o el proyecto de reforma constitucional en las líneas que el partido de gobierno ha establecido. Dentro de los puntos interesantes de lo que vi ayer y que creo que es relevante, porque aquí parte de las cuestiones que se han planteado es hasta dónde, aún el PRM teniendo la mayoría absoluta en el Congreso de la República, en esa Asamblea Revisora, hasta dónde están los consensos, hasta dónde se puede escuchar a los partidos de oposición, hasta dónde la voz disidente va a ser, digamos, asumida o aceptada dentro de este proyecto de reforma constitucional. De manera puntual, lo que planteaban los partidos de oposición en el día de ayer era en referencia a la unificación de las elecciones, donde aparte de lo que tiene que ver con la cláusula pétrea que el presidente ha propuesto de que ningún gobernante pueda otra vez modificar la constitución para su propio beneficio, uno de los puntos de discusión ha sido el tema de la unificación de las elecciones y en un aspecto fundamental que me parece un punto válido, pero no lo han tomado en consideración, es decir, se ha aprobado en primera lectura que las elecciones sean unificadas, pero por ejemplo hacían énfasis en lo que decía la Junta Central Electoral respecto a las situaciones logísticas que pueden surgir al momento de unificar las elecciones de manera puntual, señalaban en el caso, por ejemplo, del Gran Santo Domingo, donde hay que elegir varias autoridades, que es el municipio más grande que tiene la República Dominicana, Santo Domingo, la provincia más grande, y luego están divididos en el municipio Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, que cada una de esas demarcaciones tiene una cantidad de regidores que son los que corresponden y también en otros casos ponían los ejemplos de los vocales y de manera puntual hacía referencia en la necesidad o en lo complejo que sería elegir o la eliminación del voto preferencial para los vocales y los regidores, que de acuerdo a lo que decía la Junta, es una conquista que a última instancia se tuvo en las pasadas elecciones, fue la evidencia porque antes teníamos el tema de arrastre, en un momento teníamos antes que el diputado arrastraba al senador, eso luego se eliminó. Entonces después estaba el tema de los alcaldes o síndicos, como le solemos decir en el algo popular, porque era un nombre también establecido, eran sindicaturas, arrastraba a los regidores. En las pasadas elecciones se estableció el voto preferencial incluso para el nivel de los regidores y los vocales, es decir, que en cada demarcación la gente votó por el alcalde, por el director, por el regidor y por el vocal que quería que los representara, es decir, que un partido no arrastró, sino que las personas pudieron elegir por quién votar y ahora, en estas elecciones, uno de los puntos que se hablaba en ese momento del tema de la reforma constitucional, de cuando la Junta Central Electoral fue y planteó las cuestiones logísticas que se tendrían que ver y cómo también la posibilidad o la cuestión de que se elimine esa parte del voto preferencial para los regidores y para los vocales, entonces fue un punto de discusión. El partido mayoritario, que es el PRM, obviamente no aprobó esa moción de dejar el tema de la unificación de las elecciones como está en la actualidad, es decir, que en un mismo año electoral, pero divididos por dos meses de distancia, el tema de hacer las elecciones municipales y luego entonces ir a las congresuales y presidenciales, sino que para un mismo día, hasta ahora, el proyecto de reforma constitucional es lo que está contemplándose y es lo que se aprobó en primera lectura en el día de ayer. Hubo un momento también que generó, porque hubo una situación, digamos, de sorpresa, hubo momentos de tensiones, de hecho hubo una situación de tensión entre un asambleísta en el día de ayer, donde hubo una situación que se dio por un pronunciamiento que hizo una de las asambleístas y él entendía que era una ofensa o algo que no era correcto y pedía que se retirara. De hecho, es un momento que se ha hecho muy viral en las redes sociales y se ha compartido, pero digamos así, es parte de las situaciones que se dieron. Otro punto también en el día de ayer que se dio con relación a la reforma constitucional es que una asambleísta del Partido Revolucionario Moderno presentó una moción para que ahí se pusiera un transitorio donde el presidente Luis Abinader entonces pudiera designar al alcalde de La Vega. Ustedes saben que hay una situación a raíz de la renuncia automática de Kelvin Cruz al pasar a ser ministro de Deportes. Entonces, la posición de alcalde queda vacante porque la vicealcaldesa renunció porque el PRM y sus aliados allá estaban diciendo que esa es una posición del PRM y que tenían que darle al PRM esa curul. Pues ella renunció porque entendía, básicamente, ella dio unas razones diciendo no, el pueblo eligió al PRM y no a mí. Sin embargo, luego se dio a conocer que fue una presión del partido de gobierno para que ella entonces cediera esa curul. En ese sentido se realizó, digamos, esa renuncia y hasta el momento pues la alcaldía de La Vega no tiene un director, no tiene un alcalde, valga el cambio de término porque no es un distrito municipal, sino es una alcaldía municipal y no tiene una cabeza y está operando de manera administrativa porque la ley establece esos procedimientos, pero no ha surgido. Esa, digamos, moción que luego ella retiró porque también hubo un momento, digamos, que el presidente de la asamblea, Ricardo de los Santos, no se dio cuenta y entre tanto que estaba el calor de la discusión de la oposición diciendo que eso fue una sorpresa, que pusieron todo eso, él en un comentario dijo que retiren esa vaina o algo así y el micrófono estaba encendido, él no se dio cuenta, lo apagó, pero ya se escuchó. Luego la asambleísta que es Soraya lo retiró, pero digamos fue parte del momento que ayer se vivió en esa reforma constitucional que la gente no está tan pendiente a ella porque tenemos muchas cosas a la vez. Tenemos el paquetazo que dio el gobierno de la propuesta de reforma fiscal que también fue depositada en la Cámara de Diputados ayer por el ministro de Hacienda, José Vicente, que el lunes el gobierno dio a conocer los detalles de lo que sería esta posible reforma fiscal que tiene a todo el mundo a grito, es una realidad. En este espacio hemos hablado en otras ocasiones de la necesidad de hace años que los organismos internacionales, sobre todo los que tienen que ver con la parte financiera de ese control que tienen que tener los estados, pues establecían a la República Dominicana, además de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que contemplaba la reforma fiscal, pues los organismos internacionales siempre hacían énfasis el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Mundial, o sea, siempre hablaran de la necesidad de que República Dominicana tuviese esa actualización porque nuestra economía estaba muy financiada o estaba todavía basada en muchos préstamos. El gobierno del PRM cuando estaba en oposición criticaba muchísimo al Partido de la Liberación Dominicana por la cantidad de préstamos que se estaba tomando porque el gobierno se estaba financiando a través de los préstamos. Pues este partido también lo ha hecho, lo que ellos dijeron es que nosotros recibimos con COVID, las circunstancias no eran iguales, nosotros estamos manejando mejor el dinero, pero al final están tomando préstamos y muchos préstamos que le ha también comentado la oposición. Entonces una manera, aunque tenemos una buena calificación internacional para los organismos que dan estos financiamientos, no menos cierto es que ya estábamos elevados, es decir, República Dominicana estaba pagando el 40% alrededor de los recursos que estaban dentro del plan del gobierno del Estado, es decir, de este proyecto de presupuesto general del Estado, pues un 40% de los recursos que se estaba poniendo, y probablemente es más, me puede fallar la memoria, estaban destinados al pago de deuda y eso obviamente es mucho para un Estado. Entonces hay una necesidad de recursos, hay una necesidad de modificar el tema de los impuestos, de simplificar el procedimiento para la gente, porque muchas personas también no están formalizadas, porque si usted se formaliza automáticamente usted tiene que contratar un contable, porque para usted hacer los reportes ante la DGI, ante los organismos es muy complejo, no es simple, no hay una modalidad simplificada, por ejemplo, de una persona física, poder hacer esas declaraciones y eso es parte también de la informalidad que ha tenido el Estado dominicano y por ello se estaba también abocando a que se necesitaban simplificar los procedimientos. Es lo que el Estado ha planteado y lo que ha dicho en esta propuesta de reforma, pero que al mismo tiempo elimina la exención de impuesto a varios productos, es decir, ahora en la canasta básica solamente tendremos el arroz, la yuca, la habichuela, si mal no recuerdo, tengo que poner, es decir, son alrededor de cinco productos. El pan, que aquí la gente come mucho pan, el gobierno se cuidó de no meterse con eso, porque aquí desde que dice que va a subir la harina hay una crisis en la República Dominicana. Entonces, eso van a estar exentos de impuestos, sin embargo hay otros que se les va a agravar el impuesto. En el día de hoy están las industrias, está el sector turismo, está el sector cine, están prácticamente todos los sectores de la vida nacional manifestando su rechazo al proyecto de reforma en la forma en que el gobierno lo ha presentado. Y eso, que de acuerdo a lo que dijo el propio Ministro de Hacienda, no es una reforma en el monto que debería tener el Estado dominicano previsto para recaudación, porque el Estado debería estar recaudando unos 300 mil millones de pesos como parte de la reforma tributaria y en este caso estaríamos hablando de unos 128 mil millones, es decir, está un poco más bajo de la mitad o en la mitad de lo que se debería recaudar y aún así los montos van a ser altos. La población tiene que prepararse, obviamente todos vamos a estar sacrificados. Lo que sí queremos es que la clase media, los más pobres, no seamos los que estemos cargando con, valga la redundancia, la carga impositiva que hay en la República Dominicana. Que los más ricos, a través, aunque el gobierno ha anunciado la eliminación de las exenciones, la eliminación de algunos subsidios, la eliminación de algunos privilegios que había, nosotros sabemos que una cosa es lo que se pinta aquí y otra cosa es cuando llega al Congreso, porque esa gente tiene capacidad de cabildeo, esas personas tienen sus lobistas dentro del Congreso de la República y gente que va al Congreso de la República obviamente a velar por sus intereses. La población no lo tiene porque lamentablemente la representación que tenemos en el Congreso pues nos han dado la evidencia, no solo en este gobierno, en todo lo que han pasado. O sea, la representación, el poder del pueblo en el Congreso de la República no va, no está, no está representada. Y es a lo que la población en estos momentos debe estar, digamos, vigilante. ¿Cómo van a ser estos cambios? Porque obviamente vendrán cambios. No hay sorpresa en ese sentido. Va a haber modificaciones que se van a hacer dentro del Congreso de la República en el tema de que es buscar consenso y dejar mejoría. van a haber cambios. Y entonces uno tiene que estar vigilante para que esos cambios no sean perjudiciales para nosotros. Que los que de siempre han tenido las exenciones, las exoneraciones, no sigan garantizándose esas exoneraciones y nosotros entonces lo que no tenemos como la obra de Gabriel García Amar, que quien nos escriba, entonces nos quedamos sin ni siquiera una línea dentro de la reforma constitucional. Entonces hay que velar por eso porque al final el poder ciudadano es el que se va a dejar sentir y es el que va a ponerse en evidencia en esa parte. Tanto en lo que va a venir con la nueva reforma y que hay que apoyarla obligatoriamente porque el Estado Dominicano no lo resiste. Nuestro bolsillo, nuestra economía no puede estar sustentada básicamente en las remesas de los dominicanos en el exterior o solamente en el turismo. O sea, debe haber un mecanismo, una forma de poder recaudar los tributos, que no haya más evasión. O sea, la evasión fiscal es uno de los principales problemas que hay. O sea, hay gente que sabe cómo evadir, pagar esos impuestos. Entonces, ojalá que con esta medida, porque uno está un poco estimista, sí nos va a doler, sí es dolorosa, pero es necesaria. O sea, aquí vamos a ser claros en ese sentido. Se necesita la reforma de la situación tributaria en la República Dominicana. Esta modificación que ningún gobierno se lo quería, digamos, achacar. O sea, hay que reconocer también la, digamos, no solo valentía, sino la responsabilidad de las autoridades de este gobierno, al Ministro de Hacienda, que es el que ha dado el frente, si bien el Presidente de la República es quien ha promovido todo este tipo de cosas, no menos cierto es que es una carga que ha caído sobre el Ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, y él lo ha hecho con la claridad. Me gusta que se está exponiendo, que se está explicando, que la gente también pueda intentar digerir lo que está ocurriendo. Ojalá podamos tener ese ejercicio ciudadano de poder plantear más preguntas y recibir respuestas al respecto, para que la gente quede clara de lo que va a venir, porque es necesario. Y sí, van a aumentar los precios. Hay gente que dice, no, pero esto va a ser unos meses. No, las cosas van a aumentar y la población tiene que prepararse. Usted que tiene sus recursos, porque hay que ver si va a aumentar el salario. Se ha dicho que se va a aumentar el salario, pero nosotros sabemos que eso siempre es desproporcional, porque le aumentan el salario, pero cuando usted va al supermercado, o no le aumentan el precio o le reducen la cantidad que tenía ese producto que usted compraba. Es decir, usted dice, pero tiene el mismo precio, pero está menos. Sí, claro, te dejaron el mismo precio, pero te barajaron la cantidad de gramos. Entonces, todo ese rejuego se da en el supermercado, va a haber especulación y es importante que los responsables pro consumidor, que en este caso es el que debe de velar por la defensa de los consumidores, tiene que estar obviamente vigilante para que esa desproporción no se dé, porque uno sabe que sí va a ocurrir el tema del aumento del precio, el tema de la inflación también se va a aumentar, porque he escuchado a algunos economistas, de hecho, hacer referencia a este aspecto, cuestionando lo que ha dicho el gobierno. También hay gente que ha cuestionado que no hay una transparencia de cómo se van a destinar esos fondos que van a ser recuperados. Si bien el gobierno ha dicho, lo vamos a destinar a salud, lo vamos a destinar a mejorar la calidad, hay quienes entienden que todavía, digamos, esa hoja de ruta no está completamente transparentada o no está completamente explicada. Eso es un elemento que se tendrá que tomar en consideración, pero sobre todo la población estar pendiente. Estar pendiente cuando este proyecto se comienza a conocer en el Congreso de la República para nosotros saber qué nos beneficia y qué nos beneficia en cuanto a uno espera que después de que el gobierno recupere todo eso se traduzcan en calidad de vida, o en calidad para la ciudadanía, ese es el beneficio. El sufrimiento que vamos a tener es que obviamente va a salir de los bolsillos. La gente que no tributaba va a tener que aprender a tributar y es un ejercicio que hay que enseñar a la población porque los países desarrollados la gente paga impuestos, la gente tributa, la gente cumple con esa responsabilidad porque tiene un retorno. O sea, porque te dicen, yo pago mis impuestos, pero yo tengo un servicio de calidad. Entonces eso es lo que tiene que garantizar el Estado. No lo vamos a ver en el corto plazo, hay que verlo a un largo plazo, pero es importante tener esa hoja de ruta bien definida. Es básicamente lo que está ocurriendo en estos momentos. El Congreso sigue con la reforma constitucional y ahora va a tener el proyecto de reforma tributaria que en todo ese mar de situaciones que estamos visualizando con proyectos o con procesos en los tribunales que han sido bastante complejos, pues son elementos que nosotros debemos sacarle tiempo y prestar atención porque van a impactar de manera directa nuestro día a día. Nuestra comida, nuestra casa, nuestro estilo de vida, la escolaridad de los hijos, de quienes están en nuestro entorno, todo va a estar impactado por esa reforma tributaria que el gobierno ha presentado y nosotros tenemos que estar en la disponibilidad de vigilar, fiscalizar, pero también exigir que sea de manera justa, que los que más tienen sean los que tienen más que pagar, no los que menos tengan seamos los que tengamos que pagar, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido en la República Dominicana por la desigualdad en la distribución y en la valoración de los diferentes actores de nuestra sociedad. Esto es básicamente el llamado que nosotros podemos hacer a nuestra comunidad a lo interno y a lo externo de la República Dominicana. Vamos a hacer un cambio, señor director, porque tenemos otros temas que abordar y que son obviamente de interés nacional e internacional. Hacemos ese pequeño break y al regreso entonces tomamos otro de los puntos que traeremos para el día de hoy.